Muchas gracias Juan Pablo por pasarte por mi canal, por aceptar la entrevista, te agradezco enormemente que me cedas esta parte de tiempo, que seguramente igual que para todos el tiempo pues es oro y queremos aprovecharlo de la mejor manera. Quiero contar contigo en esta ocasión porque creo que puede ser de mucho provecho para mi audiencia todo lo que nos tienes que contar. Voy a poner en contexto a mi audiencia sobre quién eres, seguramente conocen a tu compañero y cofundador de la Asociación Policía para el Siglo XXI que es Samuel Vázquez que también estuvo en este canal. Tienes un currículum antes de empezar a grabar y lo hablamos ayer muy extenso, así que voy a dejar que tú mismo te presentes porque yo no voy a abarcar todo lo que me dijiste ayer. Te doy la palabra Juan. Bueno, pues vamos a ver, en resumidas cuentas, entré en la Policía Nacional a los 20 años, a los 21, hoy en día tengo 44, he trabajado en agencias internacionales, dentro de la Policía Nacional he trabajado en servicios locales, servicios periféricos y centrales, en trabajo de investigación, de seguridad ciudadana. Tengo un perfil muy general, no tan especializado o no tan dedicado a una sola zona y a una sola tarea como suele ser más habitual. Soy inquieto, entonces me gusta estudiar. Aproximadamente cuando me hice subinspector a los 31 años me saqué el acceso a mayores de 25 para la universidad porque hasta entonces no tenía motivación por estudiar pero sí por aprender y me puse a estudiar. Desde entonces no he parado, ahora estoy cursando mi tercer máster y tengo además tres especialidades universitarias, cursé el grado en relaciones internacionales en inglés y hoy en día pues mi trabajo es en una agencia internacional de la Unión Europea y suelo trabajar en inglés. Entonces, estoy en desigualdad. Estoy en desigualdad. Y luego en refugio. En cuanto a preparación académica, sí. Y fundamos la asociación, sí, perdona, fundamos la asociación porque veíamos que había muchas cosas por mejorar, había muchas cosas por desarrollar positivamente pero no se nos escuchaba. Entonces, cuando te das cuenta de que no se te escucha y que los sindicatos no hacen ese trabajo, dices, vamos a ver, ¿quién desarrolla los servicios? No lo hace nadie. Los servicios se desarrollan simplemente porque no funcionan y ocurren los problemas. Entonces, si queremos que los servicios vayan por delante de los problemas, tenemos que hacerlo nosotros. Por ese motivo, fundamos la asociación para introducir reformas y hacerlo como lobby, como asociación civil, no como sindicato, para no estar controlados por la administración. Ya que a la administración le perjudica que vengan gente de fuera a decirle cómo tiene que organizarse. ¿Y cuáles son los verdaderos problemas que afectan al sector? Pues mira, bajo mi punto de vista, son compartidos por la seguridad pública y otros servicios públicos y tienen que ver, lo más importante de todo, es en cómo se evalúan los servicios. Cuando te das cuenta de cómo evalúan a tus jefes y cómo se evalúan a los propios políticos, te das cuenta de que son modelos de evaluación que son injustos, son modelos de evaluación sesgados, son modelos de evaluación a menudo ideológicos, que se basan en unas poquitas variables y que no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo en la calle. Entonces, si al político o al directivo se le evalúa de una manera que no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en la calle, las decisiones que va a tomar de manera descendente y encascada van a ser decisiones incompletas, decisiones sesgadas y a menudo no ajustadas a la realidad. Porque hay una presión descendente, digámoslo, más fuerte que la presión ascendente que puede ejercer el servicio. Al final, el que está en el medio, en la administración pública en general, no solamente en la seguridad, el que está en el medio recibe una presión ascendente y descendente. Por ejemplo, el policía que patrulla la calle recibe una presión ciudadana y una presión, por otro lado, del criminal, o sea que son dos tipos diferentes de cliente, y también recibe una presión de unos mandos intermedios. Y esto le ocurre a cualquier funcionario público y a cualquier empleado de una compañía. De hecho, hace poco hablé con un manager, era el dueño de una mobiliaria, y me decía que en su trabajo lo que más se hacía era contestar e-mails. Y yo le planteé, bueno, entonces, ¿cuál es la evaluación del desempeño que aplicas a tu trabajo y al de tu equipo? ¿Cuántas el número de e-mails que envías y que recibes? ¿Para ti vale lo mismo un e-mail enviado a tu jefe o enviado a los accionistas de la empresa, enviado a tus subordinados o enviado a tus clientes? ¿Tiene el mismo valor? Partiendo de que el impacto es diferente, ¿cómo vas a evaluarlos a todos igual? Pues él me decía, tienes razón, en un modelo de evaluación del desempeño de mi propia empresa, debería evaluar las comunicaciones con diferentes valores, pero sin embargo, les atribuimos a todas el mismo valor, unos y ceros. Entonces, básicamente eso te ocurre en toda la gestión pública y gran parte de la gestión privada. Tú imagínate que si fueras al supermercado, al Carrefour a comprar pañales y a comprar productos de limpieza, todo valiera lo mismo, ¿no? No tendría sentido. ¿En qué cabeza cabe que todo valga un euro cuando vas al supermercado? Eso te ocurre en los países comunistas. En un país comunista, el gobierno dice, vale lo mismo un kilo de arroz con un kilo de pollo. Entonces, están destruyendo un mercado y potenciando el otro, ¿no? Si esto lo trasladas, por ejemplo, a un hospital, imagínate, sería más fácil para los médicos solucionar dolores de cabeza que solucionar cánceres o solucionar cirugías complejas, ¿no? O sea, de alguna manera, se estaría evaluando a los médicos por el número de casos resueltos. Exacto. Evaluarían los sencillos, pero no solucionarían los complejos. Esto ocurre en la seguridad pública. Yo sé que tú ahora mismo, como lo has dicho al principio del vídeo, no estás viviendo en España, pero supongo que también a través de la asociación eres consciente de la situación social que tenemos ahora mismo en el país y la función a veces crítica con la actuación de la policía. Y digo a veces porque ante mismos hechos, dependiendo de quienes sean las personas que estén cometiendo, presuntamente, algún ilícito penal, el tratamiento que hacen los medios es muy diferenciado o si es muy crítico con el que está cometiendo los hechos, porque es nacional, español, de aquí de toda la vida, o son más indulgentes con personas que son de fuera. ¿Cuál es el modelo que tendría la asociación para atajar este tipo de cuestiones con respecto a la policía? Pues mira, partimos de que el derecho penal de autor o el derecho penal de víctima no es justo. No es justo porque lo que se evalúan son hechos. Entonces, volvemos a lo mismo. Si desarrollamos un sistema de evaluación del desempeño que evalúa hechos y que no evalúa cada hecho con el mismo valor, no evalúa lo mismo como un punto, como un palote, que no evalúa de la misma manera un hurto de una cartera a una violación, a un robo con violencia, si partimos de eso, de esa evaluación del desempeño, toda la administración comenzará a cambiar. Entonces, se dejará de evaluar el hecho en función del autor, como está ocurriendo ahora, como ocurre, por ejemplo, con la mal llamada violencia de género. Ocurre. O sea, que es un derecho penal de autor, es algo impensable. Entonces, deberíamos ser juzgados y evaluados por nuestros hechos, no por quién somos. Yo tengo una sensación, más que una sensación, es una realidad. Mientras nuestros políticos nos dicen que España va como una moto, esto lo dice el presidente del gobierno, y que digamos bien, y que todo es un invento de la oposición, de la fachosfera a la que pertenecemos todos, todos los que somos críticos con el sistema que tenemos, vemos las estadísticas del propio gobierno. Yo no sé si has tenido la oportunidad de ver las últimas estadísticas que se han publicado sobre el incremento de la criminalidad en España. Y, casualmente, los crímenes que están aumentando son delitos de sangre y agresiones contra las mujeres, contra la libertad sexual de las mujeres. No sé si has tenido la oportunidad de verlo. Sí, sí lo he visto. Lo he visto. Y, como te digo, si a los propios directivos de la administración pública responsables de solucionar esos problemas, se los evalúa diciéndoles lo importante es el resultado final, es posible que lo que busquen, lo que estén buscando, sea reducir el número de casos totales, sin valorar cuáles casos son más importantes y cuáles son menos. ¿Esto qué nos sirve? Nos sirve para plantearnos que es más fácil solucionar 20 casos de escaso valor, como, por ejemplo, 20 hurtos de carteras, deteniendo al autor e imputándole 20 hechos. Nos resulta más fácil eso que combatir y esclarecer 20 violaciones. ¿Por qué motivo? Porque para esclarecer un tipo de hecho sencillo se requiere menos recursos, menos horas de trabajo, menos funcionarios, menos trabajadores, menos esfuerzo. El delincuente es menos profesional, el delincuente es menos especializado, no toma medidas de seguridad. Mientras que un delincuente especializado requiere posiblemente un seguimiento 24 horas, un equipo de trabajo, requiere más horas, requiere más esfuerzo, más especialización. Entonces, si el resultado al final va a ser una estadística en la que todo vale igual, ¿por qué vamos a complicarnos la vida esclareciendo casos complejos? Y deteniendo, por ejemplo, a gente como Jack el destripador, ¿no? Claro. Cuando podemos detener a desgraciados y los números salen. Claro, pero, sin embargo, esto es un arma de doble filo porque si nos ceñimos al resultado final y efectivamente consideramos, podemos considerar que los delitos, por poner un ejemplo, que los delitos de sangre, los homicidios o los asesinatos son menos, porque efectivamente son menos en comparación con los hurtos, con un hurto al descuido, con que alguien, pues no sé, en mitad de la calle se lleve algo de poco valor, que no sea ni siquiera un delito. Bueno, ahora todos son delitos desde que se despenalizaron las faltas, pero no sea un delito de los graves. Claro, esto es un arma de doble filo porque lo que estamos viendo es que la cosa no para. Que es que al no prestar atención a los hechos más graves, pues cada vez aumentan más. Al no prestar atención a los motivos que dan lugar a que se incremente la violencia, esto da lugar a que crezca más, porque estamos cogiendo un velo y tapar lo verdaderamente importante por no ser políticamente incorrectos. No sé lo que te parece a ti. Sí, a ver, es que la perspectiva del delincuente es más próxima a la perspectiva del ciudadano. Y cuando buscas la perspectiva del político, la perspectiva del medio de comunicación, es absolutamente aparte, no tiene nada que ver. O sea, el delincuente comete el delito en función del coste y del beneficio. Si el coste es muy alto, no va a cometer ese delito. De hecho, lo dice el sapo, en la serie del sapo, SL creo que se llama, lo dice. Dice, España es un paraíso para el delito. Es un país perfecto para vivir si eres un criminal, porque la consecuencia es pequeña, es baja. Entonces, si no hay consecuencia, donde no hay coste, hay beneficio. Claro. Entonces, claro, tenemos luego por un lado, hay muchas variables de análisis. Por ejemplo, otra variable de análisis que podemos aplicar es la del delincuente inteligente y el tonto. El delincuente que es más tonto es el que busca una gratificación a corto plazo. El que busca una violación para liberarse, por ejemplo, y no le importa ir a la cárcel. No se lo plantea. El que apuñala a otro en una reyerta porque ha bebido, está bajo los efectos del alcohol. No se plantea la consecuencia. Comete un hecho que le produce un beneficio, una gratificación, un incentivo a corto plazo. Pero a largo plazo sale perdiendo. Luego está el delincuente que sí que valora el largo plazo y a corto plazo prefiere no cometer errores. Son perfiles diferentes. La delincuencia violenta, como decimos, es cortoplacista. ¿Qué ocurre con el derecho penal y con su aplicación? Que es lenta. Es lenta. Deberíamos plantearnos quizás introducir la prisión preventiva dentro del código penal. Para acelerarle la consecuencia. De manera que cuando tú le presentas un detenido a un juez, si ese señor ha cometido el mismo hecho, por ejemplo, un hurto o un robo con violencia, lo ha cometido en el plazo de un mes o en el plazo de prescripción del delito anterior, decirle usted va a ir a prisión preventiva un mes y en un mes usted se lo ha juzgado. De esa manera ya está fuera de la calle. Ya hemos cancelado completamente el factor tiempo que beneficia al delincuente, que lo condena dentro de 3, 4, 5 años a un hecho que cometió hoy y mientras tanto sigue delinquiendo. ¿Qué es lo que ocurre luego si nos vamos al tema de la eficacia y la eficiencia? Si al delincuente se le detiene una vez por cada 10 delitos que comete, tiene un 90% de eficacia y un coste del 10%. Si cada vez que se le detiene va a prisión preventiva un mes la primera vez que reincide, la segunda vez que reincide va a dos meses, la tercera vez que reincide va a tres meses y así va incrementando, se va escalando el tiempo de la prisión preventiva, llegará un momento que esa inmediatez, esa aceleración de la consecuencia hará que ya no tenga beneficio, que diga es que ya no me resulta beneficioso cometer 10 delitos y me detienen una vez. Es que en cuanto me detienen voy a prisión un mes. Claro, yo a ti te entiendo. Entiendo la postura, pero creo que hay personas que están en este país cuyo único medio de vida se ve abocado a la delincuencia porque están en una situación irregular y no pueden trabajar legalmente en España. Entonces, para algunas personas lo que comentas del coste-beneficio, creo que puede llegar lo que para nosotros es un coste, para él puede ser un beneficio. Si es una persona que vive en la más absoluta pobreza, está ocupando una vivienda y no tiene que llevarse a la boca y en su país de origen está en una situación todavía más angustiosa que la que puede tener en España en la calle, a lo mejor para esa persona es un beneficio entrar en un centro penitenciario y tener un techo y la comida todos los días. Y eso nos supone a los españoles un coste elevado. Sí, pero de entrada se está desescalando el problema porque el problema pasa a tenerlo solamente el delincuente y no la sociedad. Bueno, la sociedad tiene un coste económico porque al final tenemos que mantener esos centros penitenciarios. Entiendo la postura y de verdad que me parece un punto muy interesante, pero yo no sé si desde la asociación se podría llegar a trabajar, o lo estáis haciendo porque lo desconozco, ahí va la pregunta, desde la prevención, desde analizar el delincuente, como tú me estás comentando, pero también el origen de la delincuencia y cómo se puede evitar esa delincuencia, aparte de ir a la consecuencia, lo que es el internamiento de un centro penitenciario, lo que es a la pena, sino un poco más a la previsión y a prever cómo actúan las personas que cometen delito, quiénes son, quiénes son, cómo actúan. Porque aparte del delincuente que actúa movido por un beneficio cortoplacista, siguiendo el argumento que tú me planteas, o aquel que va un poco más a largo plazo y que no quiere cometer errores, yo añadiría, que seguramente vosotros lo habéis contemplado igual, las organizaciones criminales y las personas que se asocian y viven en guetos porque no tienen otra opción de vida en España, otra opción legal de vida en España. Pues mira, yo lo que observo ahí es que es un error perseguir el delito por el autor. O sea, no me parece adecuado perseguir, ir identificando extranjeros, por ejemplo. ¿Vale? Porque hay muchos que quieren ganarse la vida honradamente y si los criminalizamos al final acaban siendo criminales. Entonces, ponerle la atención sobre gente que físicamente es diferente es un error completamente. Ahora, hay que aprender a evaluar comportamientos. Siempre antes de un delito existe un escenario probable, existe una franja horaria probable y existe un comportamiento probable. Por ejemplo, si tenemos unas canchas donde hay menores robando con violencia a otros menores en horario de tarde y esos menores pertenecen a bandas, es adecuado ir a identificar a los que están en esa banda o hacer una vigilancia en ese lugar. ¿Vale? Pero no ir por todo un distrito parando a todos los chavales que tengan pinta de adolescente. ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, hay que orientarse. Había, por ejemplo, una situación que cuando yo estuve trabajando en USERA en prevención de la delincuencia pusimos en marcha y detectamos que si los robos se cometían en una zona que a lo mejor representaban el 10% o el 20% de todo el territorio y en unas horas concretas, robos con violencia concretamente, antes de esos robos con violencia había unos seguimientos, había unas vigilancias. Los autores estaban simplemente parados. Entonces, el criterio que establecimos era no buscamos autores chinos o africanos o asiáticos o magrebíes. No, buscamos a gente que está parada controlando y monitorizando al resto. En una zona comercial donde todo el mundo está en movimiento y está comprando, nos encontramos con que hay unos pocos que están parados y están observando. Hay que identificar a esos. Y gracias a eso, a identificar a gente por el comportamiento, conseguimos reducir la delincuencia bastante y esclarecer delitos que estaban cometidos y autores que habían consumado los hechos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay que centrarse en la línea de comportamiento que existe previa al delito y posterior al delito. Por ejemplo, sabíamos que si hay un robo, lo más probable era que los autores se fueran hacia la boca del metro. Entonces, a lo mejor hay que controlar esa boca del metro para que cuando hay robos y vienen corriendo, poderles retener. Si viene uno corriendo hacia el metro o hacia el autobús o hacia la Renfe, pues será sospechoso. ¿Por qué viene usted corriendo? ¿Tiene prisa? No sé, te quiero decir, no hay que centrarse en el perfil físico del autor, en la apariencia. Por ejemplo, si todo el mundo viene al metro, estamos en invierno, nadie viene sudando, pero viene uno de pronto y aparece sudando, viene corriendo. ¿Por qué corre? O sea, eso es análisis del comportamiento. Claro, obviamente un policía no tiene que parar indiscriminadamente a la gente únicamente por su color de piel o por su procedencia. Pero si has tenido la oportunidad de ver las estadísticas, en España el porcentaje alarma. Porque hay un gran porcentaje de extranjeros que en proporción a la gente extranjera que vive en este país, la mayor parte de la gente es de fuera. Quiero decir, pero no de fuera porque sean de fuera. Eso no tiene nada que ver. Sino porque están en una situación irregular en España. Entonces, no sé si desde tu punto de vista atajar el tema de la inmigración ilegal, que esto no lo tendría que atajar la policía, sino el gobierno, sería un factor a tener en cuenta de cara a la prevención del delito. No tanto, porque ahí estoy al 100% de acuerdo contigo, el hecho de que una persona sea extranjera o no. Es que eso no dice nada de una persona. Habla de sus costumbres y demás. Pero no creo que una persona, y esto lo he dicho muchas veces en el canal, por el hecho de ser de una raza o de un país, sea necesariamente más proclive a la delincuencia. Sino el contexto social en el que vive. Pero claro, si tú a una persona que no tiene forma humana de ganarse la vida en España de manera legal, es normal. O sea, yo entiendo que esa persona se busque la vida. Y claro, eso es un problema al final para todos. Yo creo que la solución ahí no estaría en meter a esas personas en prisión preventiva, sino en buscar que esas personas no estén en una situación irregular en España. Esto es lo que yo pienso. No sé lo que piensas tú. Sí, ahí tenemos otro problema. Es el de los retornos. A la gente que está ilegal hay que retornarla a su país. ¿Qué ocurre? Ya nos vamos a la geopolítica. ¿Qué ocurre con Marruecos, con Argelia? Que hacen el mismo juego, la misma guerra híbrida, el mismo juego sucio que, por ejemplo, en 2015 hacía Turquía con Grecia con los refugiados sirios. O que recientemente, creo que en 2020, Bielorrusia hacía con Polonia, que nos estaban enviando cubanos. O sea, estaban importando gente de todo el mundo, de África, de Sudamérica, para luego introducirla por nuestras fronteras. De hecho, también hubo algunos reportes de que Rusia pretendía lanzar como destino turístico para asiáticos Kaliningrado. ¿Qué ocurre? Que Kaliningrado está rodeado por tierras, por Lituania y por Polonia. Entonces, las autoridades polacas y lituanas dijeron ¡Uy, cuidado! Aquí hay que levantar una valla porque nos van a hacer lo mismo. Nos van a traer afganos y nos los van a colocar en la frontera. ¿Qué es lo que ocurre con Marruecos? Si seguimos el historial de Marruecos, por ejemplo, en 2020, creo que liberaron de prisiones a más de 5.000 personas. Nos envían a la gente que les produce un coste, pero no a la que les genera un beneficio. Claro, claro. Ese es el tema. Es que me encanta que toques este tema porque no es una cuestión de racismo o de xenofobia. Por lo menos, yo lo veo así. Y sé que hay una polarización en la sociedad que hay gente que sí, que evidentemente considera que el hecho de que alguien venga de otro país le convierta en delincuente. Yo no pienso así. Una persona puede ser magrebí y ser una persona que trabaja honradamente y que tenga sus costumbres y su forma de vida y que sea un perfecto ciudadano en España. El problema está con quiénes entran, cuál es su contexto social y qué es lo que hacían en su país de origen. ¿Qué es lo que estaban haciendo ya en su país de origen? No que vengan aquí a hacerlo, sino quiénes son. Y esto yo creo que es importante que lo aclaremos. Porque hay gente que cuando yo por lo menos o otras personas hablamos de inmigración ilegal directamente nos colocan en el paquete de racistas. Yo no soy racista. A mí me da igual la raza. Estoy a favor de todas las razas. Quiero decir, no sé si se puede decir estar a favor. O sea, que me parece estupendo, que no tengo nada en contra. Que me parece muy bien. Que ojalá fuéramos más cosmopolitas y todos pudiéramos vivir dentro de las normas o del orden establecido. Pero claro, cuando los que vienen de fuera y me da igual Marruecos, como si fueran, yo que sé, ingleses, me da lo mismo. No sabemos nada de esa persona. Cuando llega tenemos un problema. Pero que no es de racismo. Es un problema de que esa persona ya era delincuente en su país de origen. Claro. Es un problema de derechos fundamentales. Porque aquí nos están exigiendo continuamente cumplir unos estándares que a Marruecos no le exigen. Como ocurre con la agricultura. En Marruecos tienen a los niños criándose en la calle. Claro. Si tienes niños de 5 años criándose en las calles, ¿qué aprenden? Y formando partes de bandas desde pequeños. Y desde pequeños defendiéndose apuñaladas entre ellos. ¿Qué es lo que aprenden? La normalidad de la violencia. Claro. ¿Por qué no se le exige a Marruecos esos estándares que sí se exigen a España? Es que en España no nos planteamos que haya niños criándose en las calles pidiendo dinero, robando, formando parte de bandas con 5 años o armados con armas blancas. Sin embargo, en Marruecos es normal. Esos críos, cuando tienen 16, son carne de cañón. Van a acabar en una prisión. Y Marruecos llega un momento que dice oye, vamos a abrir las prisiones porque somos buenos, lo vendemos como un acto de solidaridad o de perdón, pero los montamos en pateras y los enviamos a España. Que se haga en cargo esta gente. Y luego está el tema siguiente. Hay que preguntarse por qué Marruecos no quiere recibir a sus ciudadanos. ¿Por qué se niegan a documentar a su gente? Entonces, también hay que plantearse que ese es un problema que lo tiene Marruecos. Lo tenemos en España, en Francia, en Bélgica, en todos los países. Claro, es un problema a la hora de deportar a esas personas que la mayor parte de las veces se deshacen de su documentación. Es decir, ya no vienen con documentación, ya no sabes ni a... Puedes intuir de dónde vienen, pero tampoco puedes retornarles a un sitio de donde no sabes de dónde vienen. Entonces, nos los quedamos nosotros. Y es un problema. Claro. Es un problema porque al final no deja de ser... Trata de seres humanos. Y al final son mafias que precisamente se benefician, porque aquí siempre hay un lucro económico de los más desfavorecidos. Porque esas personas, claro, hablando desde el punto de vista sociológico, son personas que se crían, como tú bien has dicho, en un contexto concreto, son niños pequeñitos que se crían en la calle y que ven como normal algo que para nosotros no lo es. Entonces, ¿qué le puedes pedir a una persona que se ha criado desde su más tierna infancia en un entorno que le predispone a la violencia? Pues es un tema muy complicado. Claro, hay gente que habla directamente de racismo y yo siempre me empeño en decir que no es una cuestión de racismo. Es una cuestión del contexto en el que se cría esa persona. Y que habría que buscar una solución no en España solamente, sino también en ese país de origen. ¿Qué es lo que está pasando allí? Ahí estamos. Hay que exigir a Marruecos que cumpla estándares europeos. Si quiere recibir dinero europeo, por ejemplo. Ustedes quieren fondos europeos para la seguridad, para diferentes conceptos. Ustedes tienen que cumplir estándares europeos. Si no, no hay manera. Claro, pero es un problema que estamos teniendo para que te interrumpa. Sí, los retornos, bajo mi punto de vista, si Marruecos juega sucio, nosotros deberíamos jugar como Marruecos y decirle, muy bien, tú no quieres a tus ciudadanos que los voy a poner en la frontera, pero en la frontera terrestre. En Mauritania y a Argelia igual. Te vamos a poner a miles en la frontera terrestre y ya tendrás tú que desplegar tus guardias de frontera, tu policía, tus militares en las fronteras del sur y en las fronteras del desierto. Al final te los vas a comer porque son tuyos y esa gente no se va a ir a Senegal ni se van a ir a otro país. A lo mejor hay que plantearse de esta manera que hay que triangular y hay que hacer los retornos a Mauritania. Pagarle a Mauritania para que los reciba, para que los procese, para que les dé unas condiciones con estándares europeos y por supuesto si Marruecos no los quiere documentar, Argelia no los quiere documentar, dudo yo mucho que se quieran quedar en Mauritania. El tema es que de todo esto se hace política desgraciadamente unos y otros, da igual el partido político, todo el mundo lo utiliza para ganar votos y en este tipo de casos aparte de utilizar el buenismo a la hora de hablar de la inmigración, se habla mucho de derechos humanos y claro, te das cuenta de que con el buenismo al final la sociedad española europea en general estamos en una situación de decadencia, o sea, pero de decadencia real, nuestras calles nunca fueron tan inseguras como lo son ahora, yo esto lo he hablado con gente de a pie, o sea, no a través de redes sociales que siempre pues en determinadas plataformas se busca un poco lo de exagerar, o lo de buscar lo que tú decías antes que sí que es cierto que también pasa comunicar una noticia diciendo pues es que fue tal persona fue un maravilloso, no, no, yo te hablo de gente de a pie, de la sensación de inseguridad que se está empezando a vivir en España, de pasar, más o menos tú y yo somos de la misma quinta, yo recuerdo cuando era chavala y yo estudiaba hasta las tantas de la madrugada en una biblioteca que abría a las 24 horas del día en época de exámenes y yo me volvía caminando para mi casa sin ningún tipo de miedo y hoy en día con mis 40 años a mí en determinadas horas y en determinadas zonas y a veces incluso en el propio centro de la ciudad yo no me siento segura caminando porque no sé quién es el que está en la calle en esos momentos y esa sensación de inseguridad se nos traslada también a las mujeres por muchas cosas que han pasado durante este año entonces claro dices madre mía las estadísticas dato mata relato las estadísticas están ahí quizás dejar de hablar de buenismo para hablar desde un punto de vista práctico y que es lo que tienen que hacer nuestros gobernadores para preparar a la policía para dotar a la policía de medios que esto es un tema sobre el que te quiero preguntar y para que hagan pues leyes que se adapten al contexto social y político que tenemos en este momento en España bueno te voy a volver al mismo tema te acuerdas cuando te empezaba diciendo sobre la evaluación del desempeño que falla la escala de valores la escala de valores es de ceros y unos ok es una escala equivocada y no es realista el propio derecho reconoce que tú tienes derecho a matar a alguien para defender tu vida con lo cual si el propio derecho a ti te permite te permite defender tu vida atacando bueno digamos atacar la vida de otro para defender la tuya o te permite por ejemplo en caso de naufragio salvar tu vida y que otro se muera ahogado ok ahí tenemos una escala de valores que significa que las dos vidas no valen lo mismo entonces por mucho que los buenistas el derecho digan que dos vidas valen igual eso está muy bien en la teoría está muy bien en la universidad pero en la hora en que yo tengo un valor jurídico mío en juego para mí ese valor jurídico vale más que el mismo valor jurídico de otra persona entonces tendremos que escalar los valores tendremos que olvidarnos de escalar todo en términos de ceros y unos habrá que decir oiga usted vale más los derechos humanos de nuestra población que los derechos humanos de aquellos que no son nuestra población por supuesto porque el estado tiene la obligación de proteger los derechos humanos de las personas que están en el territorio nacional pero a lo mejor hay unas personas que llevan aquí 30 años 40 años o que han nacido aquí y los derechos de estas personas tendrán que ponerse en una escala como decimos en lugar de ceros y unos a lo mejor tienen que valer 0,9 mientras que el mismo el mismo derecho de una persona que no vive aquí en España siquiera a lo mejor vale 0,8 0,7 o sea vamos a a la escala de valores ¿no? ¿qué valor qué métrica le añadimos a cada valor? te voy a trasladar la propia ley sí, sí, perdona a mí la propia ley me dice yo puedo aplicar el principio de legítima defensa para proteger mi vida y matar a otra persona en ese momento la ley no me dice que yo tengo la obligación de dejarme matar yo no tengo o sea no existe una obligación de sacrificio en beneficio del bien común para que la vida de un criminal y la de un policía valga lo mismo ¿no? si no existe ¿por qué estamos tratando de crear ese escenario? esa era la pregunta que te iba a formular lo de ¿vale más la vida de un policía que la de un delincuente o en España vale más la vida del delincuente que la vida del policía? a ver cada caso se juzga de manera independiente para el policía como ciudadano como individuo como ser humano su vida vale más que la de otro con independencia es su condición profesional pero es que para el delincuente igual el delincuente valora más su vida que la de otro entonces hay un conflicto de bienes jurídicos habrá que plantearse quién crea el conflicto de bienes jurídicos si todos convivimos en normalidad y en armonía pero de pronto aparece aparece alguien que pone en riesgo un bien jurídico mío yo tendré que defenderlo ¿no? porque posiblemente esa persona obtiene un beneficio gracias a que a mí me produce una pérdida entonces yo tendré que evitar esa pérdida y la ley tendrá que permitírmelo ¿pero no tienes la sensación que en España por lo menos desde hace unos años para aquí se ha perdido el principio de autoridad? exactamente ha ocurrido porque como decimos porque se ha reducido todo a unos digamos que se ha puesto dentro de la misma escala de valores todos los bienes entonces si ponemos todos los bienes dentro de la misma escala de valores acabamos teniendo terroristas en el parlamento y en el gobierno ya ha ocurrido está ocurriendo lo digo porque tengo la sensación y así lo veo cuando cuando veo noticias en los que la policía aparece con intervenciones sesgadas es decir se graban en vídeo las intervenciones algo que ya a mí me parece mal lo voy a decir me parece mal me parece mal que cuando una persona está realizando un trabajo como la policía o la guardia civil tenga que estar el ciudadano a pie grabando esa intervención que es legal por supuesto puede grabar la intervención luego además la difunden algo que ya no es del todo legal si se está poniendo la cara del policía como ya se hace y aquí parece que nadie dice nada se está viendo como la semana pasada la imagen de dos agentes y periodistas periodistas medios de comunicación sin conocer el total de la intervención te hablo de esta de la semana pasada pero te podría hablar de otras sin ver el total de la intervención se está criminalizando a la policía tilgando a la policía de racista cuando aquí nada tiene que ver la raza se está hablando de una intervención que no está al completo por eso te preguntaba antes si vale más la vida en España del delincuente o del presunto delincuente que del policía porque yo por lo menos la sensación que tengo desde fuera es que cada vez se le dota de menos valor a nuestra policía a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del estado a ver hablamos de opinión pública la perspectiva de la opinión pública y de los medios de comunicación buenistas globalistas normalmente se dicen de izquierda pero luego son liberales o sea a ver es que es una corriente que está ocurriendo a escala global no solamente en España o sea esto todo viene de Estados Unidos lo que está ocurriendo en España ha ocurrido primero en Estados Unidos ha ocurrido primero en Francia de hecho tratan de sembrar ese esa serie de conceptos los hacen globales por ejemplo de la brutalidad policial o de la de la violencia policial cuando en realidad de lo que hay que hablar es de uso de la fuerza uso de la fuerza legítimo o ilegítimo legal o ilegal pero sin embargo como decimos se trata de simplificar porque cuando simplificas el mensaje llega a más cantidad de gente el mensaje simple y fácil es hablar de brutalidad policial en todo caso por defecto ya está pero es que si luego te vas a las propias leyes tampoco ayudan porque nos encontramos con que las regulaciones relativas al uso de la fuerza son restrictivas o sea todo lo regulado en torno al uso de la fuerza es que el uso de la fuerza está prohibido y luego ya aparecen las excepciones que lo permiten o sea no existe un derecho positivo en el que al policía se le dice cuáles son las condiciones a las que usted tiene que acogerse para hacer uso de la fuerza las condiciones positivas no de entrada se le está prohibiendo ejercer la fuerza y luego se le dicen las excepciones en las cuales es legal que lo haga entonces tenemos un problema serio porque es una violación de derechos fundamentales de entrada presunta por un funcionario que gana lo mismo por hacer eso que por no hacerlo por no hacer nada claro donde más ganas estando tomando café o mirando el reloj esperando a que llegue la hora de salir y sobre todo trabajando con gafas de madera como decimos no veo nada y por lo tanto no tomo ninguna decisión o si veo algo llamo a mi jefe y le pregunto qué es lo que hago en lugar de tomar la iniciativa asumir un riesgo asumir un coste y dar la cara entonces partimos de esa premisa cuando el policía no gana nada ejerciendo la fuerza todo lo contrario lo pierde lo que no se le puede hacer es criminalizarlo lo que hay que hacer es someterlo a análisis someterlo a a juicio de la opinión pública pero también hay que valorar siempre la perspectiva la perspectiva de la gente y la perspectiva del ciudadano todas luego el tema jurídico volvemos al tema jurídico ¿por qué motivo no existe una regulación para el uso de la fuerza? porque lo más fácil es que cuando hay un ejercicio de la fuerza tanto si es legítimo como si es ilegítimo se persigue al policía en función de la corriente política en el gobierno al gobierno le interesa controlar el uso de la fuerza ¿qué ocurre si regulas el uso de la fuerza con las condiciones positivas las condiciones que que son necesarias para que tenga lugar que el político pierde poder porque el uso de la fuerza pasa a ser algo técnico y algo en lo que el político no puede meter la mano entonces ahora mismo está regulado en base a principios generales del derecho que como bien sabes los principios generales del derecho los convenios internacionales y bueno las tres fuentes del derecho y la costumbre son fuentes del derecho pues ahora mismo un derecho fundamental como es el derecho a que la policía no te apalee está regulado mediante un principio general del derecho porque no hay una regulación porque no hay una ley orgánica debería haber una ley orgánica si la gente si a los medios de comunicación les preocupa tanto que al ciudadano no lo apalee la policía oigan ustedes promuevan una ley orgánica que nos beneficie a todos que los policías la quieren también claro yo lo que a mí me parece interesante en todo esto es que siempre se quejan de apaleamiento los mismos desde los mismos grupos políticos a mí me ha parado la policía para identificarme o la guardia civil en un control de alcoholemia yo nunca he tenido ningún problema obedezco órdenes porque entiendo que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado pero lo de recibir órdenes en esta sociedad que tenemos hoy en día como que como que no está bien visto como que lo que te decía al principio el principio de autoridad ya no solo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado sino también a los docentes se ha perdido por completo o sea se ha perdido por completo el respeto al uniforme se ha perdido por completo y claro me ha parecido muy interesante lo que has dicho de que un policía además con el sueldo que tienen que pone en riesgo su vida en una intervención complicada gana lo mismo use la fuerza o no la use entonces claro que prefiere no usarla y es más luego nos vemos en situaciones como la que pasó hace unos meses de estos dos policías que acudieron a una intervención de un hombre que por lo visto no estaba en sus cabales y finalmente el compañero se piensa tanto sacar el arma que al final en el último momento la saca y por error dispara con tan mala suerte que le apunta al compañero y mata al compañero o sea claro ese es el tema ese es el tema que al final la policía ya no sabe ni cómo actuar porque si usa la fuerza y además tiene que valorar si la fuerza que tienen que emplear es proporcionada si puede reducir a esa persona de esta manera o de la otra en un momento de tensión en la refriega del momento te pones tú a valorar si es la fuerza indispensable la que estás utilizando quiero decir que al final por H o por B el policía es mejor que no haga nada o sea claro si te llaman porque hay un loco a ver la mayor parte de problemas violentos que tenemos todo se ha dicho todo se ha dicho la mayor parte de problemas con gente violenta son pacientes psiquiátricos lo he hablado con Samuel incluso si son delincuentes porque un delincuente que no está bajo los efectos de la droga o del alcohol por lo general es un actor racional pero con quien vas a tener un encuentro físico un episodio de uso de la fuerza o de violencia va a ser con una persona irracional por lo tanto alguien que podemos considerar como paciente psiquiátrico alguien que si bebe agua se relaja respira y desescala el estrés no se va a comportar así entonces no existe tiempo para analizar los principios generales del uso de la fuerza cuando se produce esa situación alguien viene hacia ti con un cuchillo sabiendo que tú tienes una pistola y que la puedes usar y asume esa consecuencia entonces la consecuencia tiene que ser la que es que es que tú te defiendas claro pero cuando hablamos de pacientes psiquiátricos y esa persona no está en sus plenas facultades yo estoy de acuerdo con lo que hablaba el doctor Gaona que psiquiatra claro al final la pregunta también es ¿está verdaderamente preparada la policía para tratar con enfermos psiquiátricos? ¿o a la mínima que vamos a encontrar un enfermo psiquiátrico blandiendo un cuchillo le vamos a meter un tiro? claro claro es que el tema es bastante complejo es bastante complejo exactamente luego ahí entramos en los programas de formación policiales a los policías se les trata se les enseña a tratar con delincuentes al igual que a los sanitarios a los sanitarios se los enseña a tratar con pacientes psiquiátricos pero no con pacientes psiquiátricos violentos ¿qué ocurre con los sanitarios? que cuando tienen que aplicar la fuerza no tienen la cualificación que necesitan ¿qué ocurre con los policías? con muchos con la mayoría que cuando tienen delante un paciente psiquiátrico no son capaces de interpretar las señales que se interpretaría un sanitario como por ejemplo los indicadores físicos del estrés para hacer que esa persona desescale entonces ese policía ha sido entrenado en enfrentamiento armado contra delincuentes y va a aplicar lo que ha entrenado claro es un problema yo creo aparte de preparación de falta de comunicación porque a ver yo este tema sí que lo controlo bastante en cuanto lo que tiene que ver con pacientes psiquiátricos que hay veces que hay una falta de control de la propia administración para saber cómo se encuentra ese enfermo psiquiátrico muchos de ellos están tutelados por la propia administración y hay una dejadez una falta de personal para saber si esa persona se está tomando la medicación no van a ver a esas personas a sus domicilios y al final cuando tienen una descompensación de la enfermedad porque no se toman la medicación los principales perjudicados son los vecinos inmediatos los que ven cómo esa persona ya después de meses sin tomar la medicación está fuera totalmente de sus cabales esa persona empieza a tirar cosas por la ventana lo hemos visto muchas veces agrede a sus vecinos pudo ser precisamente que no lo sé pero pudo ser precisamente el caso que terminó con ese fatal desenlace quién tiene que actuar ahí hay que ver dónde están los errores porque al final te encuentras con la patrulla o la guardia civil o la policía dependiendo de la zona donde ocurra esto si es en un pueblo o en una ciudad y de repente ves ahí al policía o la guardia civil que no sabe razonar con esa persona y al final o utiliza la fuerza o se ve como han pasado muchas veces intervenciones que llegan a durar días porque esa persona se encierra en su casa porque es decir que son problemas que no son tan fáciles de solucionar yo en eso estoy totalmente de acuerdo contigo claro cuando llega la policía es porque hay un episodio en el que es necesario el uso de la fuerza porque le llaman los vecinos o sea porque todo lo que debería haber antes ha fallado no ha habido ese control la verdad es que me está resultando muy interesante la charla estoy controlando no te quiero quitar tanto tiempo y quedan 15 minutos porque había dicho lo de una hora de duración y quería preguntarte por algo porque lo voy a decir en la presentación pero al final nos hemos puesto a hablar tú y yo empezamos a hablar porque yo grabé un vídeo contando que en un directo que había hecho me había llamado la policía judicial para corroborar mi dirección que no la tenían por cierto lo de corroborar nada me llamaron por teléfono para pedirme la dirección para mandarme una citación judicial para declarar y claro tú te pusiste en contacto conmigo a través de Samuel Vázquez para decirme todos los errores que yo había cometido en ese momento y es que es verdad en casa del herrero cuchillo de palo y he dicho y este era el motivo por el que yo te quería traer al canal porque al igual que yo que no hubiera asesorado de esta manera a un cliente pues lo hice mal yo para que tú les digas a mis a las personas que nos están viendo cómo actuar y por qué está mal que yo haya dado mis datos por teléfono a una persona que se identifica como policía judicial sin saber yo si efectivamente era la policía judicial o era perito de los palotes era la policía judicial claro afortunadamente en este caso era la policía judicial pero lo que yo te decía cómo sabes que alguien que te llama es quien dice ser y llamarse entonces no podemos ir dando datos hay una industria de la recolección de datos que está funcionando por ejemplo cuando te llaman cada día hace dos días me llamaron fíjate te cuento el caso hace dos días me llaman por teléfono de la compañía de la luz y me dicen que tengo 10.500 puntos y que me quieren hacer una oferta y le digo vale espérese un momento para ver lo que usted me ofrece entro en mi yo estaba con el ordenador delante entro en la página web de la compañía y digo perdone pero no tengo 10.500 puntos tengo uno de 1.900 ¿por qué me está mintiendo? ahí ya me dice no es que nosotros los tenemos actualizados le digo muy bien o sea yo que acabo de entrar en internet no los tengo actualizados pero usted sí ahí ya ya la cosa empieza a rechinar lo siguiente digo vamos a ver qué es lo que quieren ya solamente por por estudiar el proceso por ver lo que quieren al final siempre es igual quieren datos quieren datos me dice mira te voy a hacer te voy a pasar un cuestionario y tienes que responder a esta información y me la tienes que me tienes que confirmar esta oferta por teléfono yo le dije miren no le voy a dar ningún dato personal porque usted se supone que los tiene todos entonces yo no tengo que darle ningún dato personal que usted no tenga número uno número dos yo no le voy a afirmar nada verbalmente no le voy a dar mi validación a nada telefónicamente usted me envía el contrato con lo que usted me ofrece me lo envía y lo quiero leer y una vez que yo lo lea se lo devolveré firmado electrónicamente si lo quiere sí bien si no yo a usted no le voy a validar ningún contrato de manera verbal con ninguna oferta que usted a mí me lea porque no voy a tener tiempo de analizar las consecuencias por un lado y por otro lado no le voy a dar ningún dato que usted no tenga lo mismo me ocurrió con una compañía que estaba llamándome para decirme que debería que tenía que pagar una deuda de telefónica bueno le digo envíenme la deuda por correo electrónico y me dicen pues dígame su correo electrónico le digo ¿cómo le voy a decir mi correo electrónico? es usted quien me reclama a mí la deuda es usted quien tiene mis datos es usted quien me está llamando y es usted quien tiene que tener mi correo electrónico yo no se lo voy a dar otra vez la vez anterior que sí piqué les di mi correo electrónico porque sí tenía dinero pendiente de pago a telefónica era una pequeña factura y dije oye pues serán por esta factura que yo sabía que la tenía y me envían a mi correo electrónico una reclamación de esa compañía pero no de telefónica claro le digo ¿qué me está diciendo usted? usted envíe mail recibo de telefónica que yo tengo que pagar claro pero es que al final todo empieza con el teléfono fíjate porque ayer justo estaba viendo una nueva estafa que ha salido y todo tiene que ver con el puñetero teléfono móvil o sea y es que tú me corregiste ahí cuando cuando me llamaron por teléfono y me preguntaron ¿es usted Begoña Gerpe? ostras si tienes mi teléfono ¿por qué te tengo que corroborar yo que soy Begoña Gerpe? ay y ahí es donde yo ya piqué porque me doy cuenta que a veces cuando me llaman yo ya no cojo números que no conozco salvo que esté esperando el repartidor de Amazon que a veces te llaman desde un número y es como siempre te llaman es como ¿eres Begoña Gerpe? ostras lo sabrás tú que me estás llamando lo sabrás tú que me estás llamando pero en el momento en el que dices que eres tú ya estás fastidiado y lo de la estafa que no quiero que se me olvide por si no la has oído una mujer contaba su caso que había puesto a la venta un vehículo y había puesto su teléfono móvil y una persona supuestamente interesada en el vehículo llamaba ese teléfono móvil decía estar interesada por el vehículo que le iba a hacer un Bizum para tener el vehículo reservado dice que el Bizum no le llega mentira y al final va un cajero que por lo visto hay cajeros que dando un número que te aparece en el cajero puedes permitir hacer la transacción vamos que al final les hablaron a la señora 800 euros y todo por dar datos por teléfono todo por dar datos por teléfono si lo he visto el cajero permitía una identificación a través del número de teléfono y un número de y un código recibido por SMS claro si ahí está el error de esa señora bueno el primer error de todos yo te digo que es que estas compañías estos recolectores de datos porque son esos son recolectores de datos es una industria el tema de la recolección de datos siempre te llaman preguntando si es usted y te dan tus datos y yo les digo quién es usted en primer lugar en primer lugar preséntese usted y dígame quién es claro y luego ya les pregunto cómo puedo validar quién es usted y quién no es entonces ella les rompe para la próxima hola eres Begoña Gerpe y usted quién es exactamente usted quién es yo no tengo obligación de contestarle al teléfono ¿cómo saca usted el teléfono? sí, sí pero al final es que no nos damos cuenta de que luego nuestros datos están por todos los lados y yo luego siempre digo ¿pero de dónde sacarán el teléfono? pues claro yo estoy dando mi teléfono sin darme cuenta o sea me llama una persona y rápidamente digo quién soy y con respecto al tema de la policía judicial que también me lo dijiste a la hora de hacer la citación la citación tiene que ser personal o sea tiene que ser una citación personal o por medio de una manera donde quede registro o por carta certificada o de alguna manera y yo acepté como válido algo que a un cliente mío no le diría que es válido es decir yo asumir que estoy vamos y darme datos totalmente confidenciales por teléfono claro en este caso es legal o sea es legal que la policía a ti te llame sienten un telefonema y pongan el contenido de esa conversación en un libro de telefonemas queda registrado o sea desde el punto de vista procesal tiene validez para la policía para la administración para el problema el problema es para ti por teléfono porque tienes por teléfono porque tienes tú que creerte claro pero ahí es donde va o sea no es que sea ilegal pero no digamos que a mí no me beneficia imagínate una persona que no quiere recibir esa notificación además de eso exactamente no cojas el teléfono claro pues error que cometí yo claro imagínate como yo te decía que es un hater que ha recibido por un tercero ese domicilio o lo ha encontrado no lo sé cómo pero lo tiene quiere confirmar que tú vives ahí claro te llama a tu teléfono te dice que es de la policía para que tú le confirmes que ese domicilio es el real te estás poniendo en riesgo claro pues es muy interesante de hecho es más yo mismo a veces he llamado a gente que que estaba denunciada ¿no? he tenido un denunciante he llamado al denunciado por teléfono le he llamado a la comisaría y le he dicho mire señor tal mire yo le llamo de la comisaría tal soy el agente no sé cuántos soy el responsable de a lo mejor del atestado en el que usted está encartado me gustaría que usted por favor se persone aquí a tal hora si es tan amable venga con su letrado porque así me ahorra trabajo y así me facilita la vida le facilita la vida a su letrado y usted viene con garantías para que no para que no tenga nada que dudar ¿no? o sea venga en persona venga a tal hora pregunte por fulano que soy yo que llevo su caso y que sepa usted que le tendré que tomar declaración y le tendré que leer los derechos por eso venga a ser con su letrado en ese caso le estoy requiriendo para que se persone en la comisaría policía no le estoy pidiendo datos claro incluso le estoy dando los míos le estoy diciendo quién soy yo y dónde trabajo porque me facilita la vida es más fácil eso que enviarle una patrulla a su casa claro pues es muy interesante Juan te voy a invitar para otro día al canal porque creo que tienes muchas cosas que aportar y yo como he llegado tarde y me tengo que meter en otro directo pues tengo que dejar aquí la charla me van a echar la bronca ya verás me van a poner los seguidores Begoña planeate las cosas con más tiempo no puedes cortar así al invitado deja de interrumpir al invitado y déjale hablar esto es lo que me van a poner en comentarios porque ya lo sé ya me anticipo yo no sé hacer entrevistas no sé hacer entrevistas muchísimas gracias Juan te voy a invitar otro día si me cedes otro poquito más de tu tiempo te agradeceré enormemente que participes porque tienes muchas cosas que contar pero en cuanto a hoy muchísimas gracias me lo he pasado muy bien y ha sido muy interesante muy bien muy amable muchas gracias a ti por invitarme que no me ha gustado no me ha gustado que no me ha gustado no me ha gustado que no me ha gustado Gracias.